La Secretaría de Educación Pública Federal ya no realizará otro censo en las escuelas, pese a que faltó el 50% de profesores en Michoacán. José Morilé con el licenciado de 2008 IFED, con el secretario de Educación, y él subrayó, no hay otro espacio para que los maestros se censen. Incluso lo dijo de esta manera, el dinero que se le pagó al INEGI, ya se pagó, ya se gastó, hicieron su trabajo. Si algún estado, hablando específicamente del estado de Michoacán, quiere que se cense casi el 50% que faltó de sus maestros y de las escuelas censarse, tendrá que absorber los gastos que esto conlleva. La federación ya no le entra ahí. Entonces ahorita hay un descontento, bueno, más que un descontento, hay un descontrol. Hay muchas instituciones, hay muchos maestros, y digo de la región Lázaro Cárdenas, que no se censaron y que quieren hacerlo, pero desafortunadamente ya no hay esa posibilidad. Puede ser que esto tenga algunas repercusiones, y obviamente las va a tener a partir de enero 2015. Desea el funcionario el poder contar con una solución a esto. Sin embargo, pienso, y ahí esto es a mutuo propio, la secretaría, a través del gobierno del estado, o viceversa, el gobierno del estado a través de la secretaría, tendrá que buscar alguna alternativa para que esto no se quede así. O sea, si el maestro tiene voluntad, si el maestro quiere hacerlo para evitarse problemas posteriores, yo creo que tenemos como secretaría que responderle. ¿Cómo? Todavía no sé, pero está en esa situación. Tenemos todavía estos meses que siguen del ciclo escolar 2013-2014 para poder entrarle a esta situación. En Lázaro Cárdenas faltaron cerca de mil maestros por censar. Muchos maestros que quieren censarse, y te estoy hablando que no es una cantidad, un porcentaje mínimo, es un porcentaje alto. De ese casi 50% que está sin censar en Lázaro Cárdenas, hay un porcentaje elevado que ya se ha acercado a nosotros y que solicita, que exige incluso, ser censado. Entonces, por eso, esa situación yo creo que no es por ahí. Te podría dar cantidades, pero sí, yo te aseguro que en Lázaro Cárdenas, de acuerdo a la cantidad de escuelas y zonas que se nos han acercado para censarse, estamos hablando, no sé, de más de mil maestros que faltan todavía. ¿Solo en Lázaro Cárdenas? Solamente. No, obviamente, sí, estamos hablando de un 47%, 48%. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.